Esto si que es demasiado grande, esta mochila que carga en serio Me da una risa porque es demasiado grande y es muy extraño Bueno chicos tenemos la impulsora de mocos Esta nueva arma, vale, nueva arma Que tiene un daño de 3, alcance, ops, daño 4 carambas Daño 4, alcance 3, precisión 3 y una agilidad 2 Bueno digamos que es un poco lento, vale, pero el daño vamos a probarlo Vamos a probarlo el daño Y tiene una habilidad chicos, habilidad Sprite de moco Moquea a tus enemigos y aprovecha la ventaja de cegarnos Ok vamos a moquear, vamos a moquear prácticamente esta arma lanza mocos ¿Vale? Lanza mocos, simplemente eso Así que si lanza mocos no es tan OP ¿No? Si es que lanza mocos es que significa que no es tan pro Que no hace mucho daño pero vamos a probarlo, vamos a probarlo Vamos que vamos, vamos con el nuevo arma No tengo el personaje completo ¿Vale? Simplemente tengo el arma de lanza mocos ¿Vale? Lanza mocos Y prácticamente vamos a testar que tan pro es O simplemente que no es pro Parece pro, parece pro ¿Vale? Pero me da mucha gracia lo que esta cargando Es que es enorme, mira, le debe pesar demasiado Y ya nos acabamos a 3 enemigos ¿Ya? Ups, no, malvadito ¿Por qué? Oh, ya lo cazaron Oh, ya lo cacé, ya lo cacé Yo lo cacé Vale, mira nada más Como le debe pesar este enorme mochila Que esta cargando ahí Lleno de mocos Esta cargando mocos Eso debe pesar demasiado ¿Eh? Demasiado Ok, vamos a acabar con este enemigo Prácticamente la habilidad, como les dije Aturde ¿No? O lo sega Aturde, prácticamente aturdiría La habilidad de este lanzamoquete Vamos a moquear a todos Moquear Moquea a tu enemigo En la descripción dice eso ¿Eh? Moquea a tu enemigo Que vamos a moquear a todo el mundo con moco Vamos a moquear lleno de moco Esta mochila que estoy cargando Hay mucho moco Así que vamos a moquear a todo el mundo Vale, el alcance es una porquería Chicos, el alcance Ups Malvadisco Malvadisco Oh, 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 oh Amigo Oh, amigo Ya lo van a cazar Ya lo van a cazar Ah, maldito Hay tipos que no usan armas Armas de energía ¿Pero qué tienen? ¿Pero qué tienen? Miren Miren nada más ¿Qué armas están usando? Miren nada más ¿Qué armas están usando? No, no, no Por favor, sabotaje Me estás saboteando Sabotaje Me estás saboteando Por favor Usa otra arma de energía Bueno Bueno, todo el mundo es libre Aquel torso Aquel torso que protege Contra armas de energía Eso también Miren nada más El tipo tiene El cañón de riel Ahora no es el momento De usar el cañón de riel Porque prácticamente Este malvavisco Me mató Y lo van a cazar Lo van a cazar Wow El evento está una locura Chicos El evento es una locura ¿Por qué? Porque hay tipos que Usan armas Que no tienen nada que ver Con el evento Pero Igual Igual Lo importante Aquí tienes que matar Sí o sí Para que nazca El hombre malvavisco Y los fantasmas Porque Si no nacen Si no matas a los enemigos ¿Cómo van a nacer? Así que no vas a poder Completar el evento Así que todo el mundo Usa armas OP Todo el mundo No importa Quien sea Vamos a lanzar moquetes Vamos a lanzar mocos Rosados Es chistoso Es chistoso De verdad Estar cargando Lleno de moco Bueno A ver Déjame en los comentarios ¿Qué te parece Esta arma? Esta arma ¿Eh? ¿Qué te parece? La verdad Parece divertido Parece divertido Porque los puedes aturdir Con moco Con moco La habilidad Y también Relentea ¿No? Aturde La verdad Está bien Está bien Está pro Está pro Más o menos No tan OP Está pro Está pro Y también Chicos A ver A ver Ya pasaste el evento ¿Y con qué arma? Dejame en los comentarios Sé sincero ¿Eh? ¿Qué arma usaste? ¿Lanza escupe miércoles? Bueno La mayoría usé esta arma ¿Eh? La mayoría Me estaban dando violín En serio Mucho violín Bueno Chicos Ya Dicho eso Ya ustedes Verán Si compran o no Esta arma La verdad Tendré que comprar El personaje ¿Vale? El personaje Completo Yo no lo tengo Simplemente tengo el arma Así que Ya lo probamos La verdad parece Un arma Pero Más o menos El alcance Debería ser Mucho más ¿Eh? La verdad Me decepciono El alcance Y nada chicos Me despido Nos vemos En el siguiente video Chao Gracias por el apoyo ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!